Salmo 23. Promesas de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenido a Salmos Poderosos. Quizás ya has leído el Salmo 23, pero hoy te animo a conocerlo más profundamente. Y allí encontrarás muchas promesas que van a cambiar tu vida y te conectarán más a nuestro Creador. Aquí conocerás el carácter de Dios como un pastor que protege a sus ovejas y se preocupa por todo su rebaño. También podrás entender la protección y provisión de nuestro Señor. Acompáñame a conocerlo y al final oraremos juntos. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oremos juntos a nuestro Dios. Padre bueno, te doy las gracias por cada promesa escrita en este Salmo. A través de él me muestras tu gran amor y protección. Que aún así la noche sea muy oscura, tú me ayudas y me libras del temor. Hoy declaro que no faltará el pan en mi mesa y que tu promesa de proveerme será para siempre. David clamaba a ti con este poderoso salmo y su corazón estaba lleno de temor, pero jamás dejó de creer. Así mismo, mi Dios, hoy creo en ti y recibo tus promesas que cambiarán mi vida, pues sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te doy las gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.